Hola, 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 felicidades, lleno, total, aquí en la calle una vez más con tus fans de hierro. Yes, es fan de hierro, tan bellos que son, ¿verdad? Déjame. Déjame. You're gonna take it easy. Rapidísimo, nada más al otro, toda tu gente, bella, que aún así la me hizo. Let's go. Bien. Let's go. Getれる. It's super bello. Y después de tener los sentimientos, todo. Y es que ya vamos. Sí, sabemos que vamos a ver. Pero adoro mi público, los amo. Gracias por permitirme eso. Entregases todo lo que les acerちゃeca que nosotros les darás a los futs fans de hierro esta içeria. Thank you so much. Amo a mi dama que quiero. A mis hombres que son bien, tú sabes. Te deseamos el mejor del éxito, te esperamos cuando quieras. Te quiero, te quiero, te quiero. Yo también te amo. Easy, take it easy baby.